No puedo olvidar de esta noche, dice Revientan, ingeniero Con todo, con todo, papá, con todo De lo más escuchado en Spotify Como dice No No puedo olvidar de él Y no logro sacar el recuerdo De tu amor Tu cuerpo eres mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Como dice Toda la banda sonidera Cumbia, ve Ya comenzamos esa noche Con ritmo y sabor La gente Que revilla récords Toda la banda sonidera Como dice Como dice No No puedo olvidar de él Me falta valor Mi amor Para dejarte ir Tú No me quieres Ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez 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 Esta noche vamos a seguir bailando ¿Dónde está el grito de las mujeres?